La cosa más random que me ha pasado La tenía como una buena persona Una visa prácticamente para trabajar Pues estaba muy desesperado Arrodillate tío Hola amigos de Me Está Gustando Japón En esta ocasión les voy a contar la cosa más random que me ha pasado en Japón También pretendo preguntarle a la gente A ver si me quieren contar alguna historia así rara que les haya pasado Fusigi na hanashi,教éte kudasai ¿Sí? ¿Fusigi na hanashi? Sí, ¿nandemo y desu? Eh, ¿fusigi na hanashi? Jinsé de, jinsé de, fusigi na hanashi,教éte kudasai ¿Fusigi na hanashi? Sí, ¿nandemo y desu? Jinsé de, fusigi na hanashi,教éte kudasai ¿Fusigi na hanashi? Sí, jinsé de, fusigi na hanashi,教éte kudasai 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 ¡Oscíeteください! ¿Qué? ¡Rezcací! ¡Rezcací, ¿no? ¡Jince de fucigina! ¡Jince de fucigina! ¡Fucigina! 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 Comenzamos con esta historia y ahora les voy mostrando lo que dice la gente. Estoy en el barrio de Nipponbashi que es considerado el Akihabara de Osaka. Ya que en este barrio está concentrado todo lo relacionado con el anime, manga, videojuegos, figuras, cartas, lo que sea. Bueno, todo comenzó con mi deseo de obtener la visa de trabajo japonesa. Yo creo que muchos quieren eso. Cuando me puse a buscar sobre eso encontré que hay una visa especial que se llama técnico específico. Pero yo no sabía a lo que me llevaría esa maldita visa. Y pues es una visa prácticamente para trabajar de obrero. No es que sea algo malo, no juzgo nada, pero es con base en mi experiencia. Entonces, lo que pasó fue que como mi visa anterior a esa ya se iba a... Iba a vencer, pues estaba muy desesperado. Yo había presentado el examen para la visa técnico específico y lo había pasado. En mi desesperación encontré un trabajo bien lejos de Osaka, allá en un pueblito allá donde no hay nada. Apliqué y quedé en ese trabajo. Desde ahí mi vida fue como que... ¿Por qué? Yo encontré ese trabajo, entonces me tenía que mudar hasta la prefectura de Iguate. A ver si aquí pongo el mapita que tan lejos está de Osaka. Tenía que dejar mi apartamento para ya no seguir pagando la renta del siguiente mes. Antes del último día de mayo del 2021. Entonces para esto yo ya llevaba tiempo dando clases de español a una señora. Y pues yo le comenté, no? Así nada más. Ah, pues tengo que dejar mi apartamento. Yo creo que me voy a ir a vivir a un hotel por mientras que me voy para allá. No, que me llaman para irme hasta Iguate. La señora me dice, como ella tenía un estudio como que de baile. Me dice, oye, pues ahorita por lo del corona pues no estoy usando el estudio. ¿Por qué no te quedas ahí? Y pues es gratis. Y yo, cualquier cosa que sea gratis, la quiero. Bueno. Pues sí, le tomé la palabra y me fui a vivir a su casa. Yo vivía en un departamento bien pequeño, ya cancelé todo el contrato y me fui a su casa. Ella era mi alumna, pero pues como ella llevaba mucho tiempo dándole clases de español, la relación fue avanzando más hacia una amistad. Yo la tenía como una buena persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como... Ahora en Japón no tenía dinero, pero... No tenía dinero, no tenía dinero. 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 Eso es como... No tenía dinero. No tenía dinero. No tenía dinero. Entonces, ¿qué pasa? Yo, a lo mejor es algo chistoso. Estoy acostumbrado a bañarme en la noche. No, perdón. A lo mejor es algo chistoso. Pero yo estoy acostumbrado a bañarme en la mañana, ¿no? Vas a un lugar, pues me baño en la mañana. Obviamente, si llego a mi casa y estoy todo sucio, me baño en la noche, ¿no? Pero siempre, siempre me baño en la mañana. Y eso es un dato relevante para la historia. ¿Por qué? Llega el día uno, o sea, en su casa, el primero de junio. Y en la noche me pregunta, ¿te vas a bañar en la noche? Y en ese momento no estaba haciendo nada. O sea, solo salía, iba a una cafetería a estudiar y regresaba. Le dije, no, no me voy a bañar. Estoy bien así. ¿Qué? 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 No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. ¿No hay dinero? Gracias. No hay dinero. 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 Y se me acaba viendo así como que, me dice, ay no, o sea, es que tú traes todas las energías malas, de afuera, a mi casa, y luego todo se queda aquí y aparte no te quieres bañar, me da asco. Es que no es me da asco, es kpis waruy, es como que, es como que, el 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 . Y yo, de que, oye tranquilo viejo. No, no hay dinero. ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¿Qué. ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya se fue a su cuarto Enojada supongo Entonces dije, que manches, que pedo Pero luego dije, tranquilo Carlos, es gratis Es gratis, valdrá la pena Te ahorrarás millones en hoteles Pues ya, ¿no? Me esperé un rato Y ya estaba a punto de dormirme, ya era noche Eran como las once y media de la noche Pues no viene la señora, al cuarto Jince de... ¿Por qué hay dinero en el mundo? ¿Por qué hay dinero en el mundo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Youtube? Trae dos vasijitas Y una de esas espadas de madera ¿Y de qué? ¿Qué pedo? Me ve toda enojada y me dice, Carlos, salte de mi casa Y yo, a la bestia En ese momento yo entendí que pues ya no me quería ir, ¿no? Y yo le dije de que nada más agarro mis cosas Y ya me voy ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Porque ya era noche Me dice, no, salte ya No, primero voy a agarrar mis cosas Y me voy No, que te salgas ya Y se acerca Y yo dije, a ver, a ver, a ver ¿Me vas a pegar con esa espada? Y me dice, no, no te voy a pegar Entonces... Dije, si en algún momento me quiere atacar Ya es una señora grande Pesa como 30 kilos menos que yo No tiene nada que hacer en contra mía, o sea A menos que sepa artes marciales y así, ¿no? Que todos los japoneses saben karate Pues dije, pues ya, le voy a hacer caso Para evitarme cualquier problema, ¿no? Me salí Cuando estábamos en la puerta En el genkan, que es donde dejas tus zapatos Me dice Casi llorando y muy enojada Me dice, es que todo, que las malas energías Y ahí empezó a hablar ella Un japonés que no entiendo Enojada Y muchas cosas, pues, malas Lo único que entendí fue que Que ella cuando era niña Que no tenía para bañarse Y que yo teniendo la regadera ahí Que no la aprovechaba Y que su papá las abandonó A ella y a su familia O sea, todo lo que traía cargando ahí Ya lo sacó conmigo O sea, ¿no? ¿iero un poco más? Cuidado, ¿vale? ¿Fueringas, adversity conmigo.? Cuidado, ¿no? Porque ¿verdad? Porque siongas cerré, chico conocido Wat White y él Pareilärtisetético, cuando conmigo supportó ¿ сделали? Y le dije, bueno, y que quieres que haga, o sea, ¿es mi culpa o qué? Y le dije, ¿qué puedo hacer, no? Y me dice, disculpate, y yo, como me la dejó barata, ¿eh? Le dije, no, pues ya, discúlpame, yo no sabía que no me meto a bañar yo, significaba tanto para ti, pues ya, me meto a bañar, perdón, y me dice, no! Y yo, ¿cómo que no? Y yo, discúlpate, al estilo japonés, y yo, ¿qué? ¿cómo que? Arrodíllate, y yo, ah, volví a pensar lo mismo, dije, si no lo hago, vas a poner loca, sí, pues ya estaba toda loca, vas a poner más loca, me va a querer atacar, y yo, en mi defensa, la puedo lastimar, ¿no? Ah, pues dije, dame, pues bueno, ya, ¿dónde me voy agachando? ¿Dónde se llaman? No, sí. ¿Dónde se llaman? No, 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 no. ¿Qué es eso? Ya les había dicho que tenía unos recipientes Cuando me echa sal y alcohol Bueno, o sake en sake Sake el alcohol en japonés Cuando me echa alcohol y sal en la cabeza ¿Qué demonios? Y luego me dice Ya estás purificado, ya puedes entrar Y yo de que casi todo chorreado Ahí con sal en la cabeza Y yo, en ese momento En mi cabeza fue de que ¿Qué diablos estoy viviendo? ¿Por qué esas cosas me están pasando? Nada, en ese momento ella se fue a su cuarto Me sacudí todo Y ya empecé a agarrar Agarré todas mis cosas Las metí a las maletas así como estaba Y me salí, o sea, ahí con todo Tenía como cuatro cajas de cartón grandotas Tenía una maleta también toda enorme Pues me salí de su casa como a las 12 de la noche No sabía dónde ir No sabía qué hacer Ahí le marqué a mi camarada Aldo Que yo sabía que pues iba a estar ahí despierto Yo creo que esta bato ahorita está despierto Pues le marco y ya le empecé a contar la historia ¡Oh, manchudo lindo que eso! ¡Ginsa de! ¡Fushigina話! 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 ¡Sí! ¡Ale, ¿cana? ¿Dónde estabas? No sabía dónde ir Como esa casa estaba cerca del castillo de Osaka Del parque Pues dije, no voy al parque Y me duermo ahí hoy Ya mañana consigo un hotel Pues ya va a pasar mil cosas por mi cabeza Estaba muy desesperado Pero estaba más en shock O sea, ¿qué pedo? ¿Cuánta gente le han aventado Un japonés Osake Y sale en la cabeza? Parece que hubo un problema Parece que el problema ¡Soy de control! Estaba más en shock Que asustado o así En fin de cuentas Yo creo que japonés son muy seguro Donde te puedes ome en la calle No te pasa nada Junse de Fushigina話 Osake ¿Eee? 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 ¡Ay, ¿Nanでも yo! Eee Oya ni怒rarete Ia da Ia da Ia da Ia o 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 da Oya o da Oya o da Oya o da Oya o da ¿Eee? ¿Eee? ¿No te llamaste? ¿No te llamaste? ¡No te llamaste! ¿Dónde? ¡No! ¿Está en un choc? ¡No hay UFO! ¡¿Hú 2! ¡Genial! El colchón, la bici y otras cosas que yo tenía grandes, que se necesita dinero para tirarlas a la basura Pues yo se las deje, ¿no? Se las dejo, me voy, ahí como puedo, en internet busco un hotel, el hotel más barato que encontré en ese momento Fui al hotel, resultó que era un hotel muy bueno, y ahí viví durante 15 días Quince de fushigina hanashi, osciete kudasai Quince de fushigina hanashi? Sí Muzukashidah 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 ¿no? Sí, sí, yo me he hecho un poco Entonces, pues, al otro lado, al un grupo de profesores de profesores, al un grupo de profesores y no me dictor, y él él el ¿Qué? ¿Dónde estáis ahí? ¿Dónde estáis ahí? ¿Dónde estáis ahí? ¿Cuándo están en acuerdo? ¿Dónde estáis ahí? ¿Dónde estáis ahí? ¿Dónde estáis ahí, ¿dónde estáis ahí? ¿Dónde estáis ahí? Dale el dinero que me pude haber ahorrado, valió que eso y ya pues lo tuve que usar en el hotel. Y pues esa es la cosa más random que me ha pasado, cuéntenme en los comentarios cuántos de ustedes han recibido sake y sal en la cabeza para ser purificados o nada más dejenme una historia extraña que les haya pasado. Pues bueno amigos eso ha sido todo por hoy en Me Está Gustando Japón, no olvides suscribirte, darnos like y compartir el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, Hasta la próxima.